Guiso de pescado y yuca. Empezamos haciendo un buen fumet, que no es otra cosa que un caldo de pescado, para que nos entendamos. Para ello, tostamos las espinas de pescado, en este caso, un fogonero. Agregamos cebolla, zanahoria, rama de apio, todo cortadito, grueso. Además, unos granos de pimienta negra y unas hojas de laurel. Cubrimos con agua, tapamos la olla y cocinamos a fuego medio durante aproximadamente una hora. Ahora vamos con el sofrito, para el cual doramos los dientes de ajo enteros y con piel, chafados con un preciso golpe de karate. Agregamos cebolleta, apio y pimiento verde cortado en dados y ponemos las especias, comino, laurel y sal de apio. Añadimos también el maíz cocido y removemos bien, dejando que se doren los ingredientes. Introducimos el tomate picado y cocinamos bien. Es el momento de agregar el mojo rojo picante, un poco de pimentón ahumado y remover de nuevo. Pelamos con pericia la yuca troceada y quitamos el hilo central. La agregamos al guiso y añadimos también el fumet previamente colado. Cocinamos durante 20 minutos para que la yuca quede bien tierna. Para espesar el guiso, chafamos uno de los trozos de yuca, que va a dejar una textura tremenda. Es el momento de poner el pescado, que se cocinará solo con el calor que quede en la olla, durante unos 10 minutitos. ¿Qué queda ahora? Pues nada, solo emplatar y disfrutar. ¡Buen provecho!